Por cruzarme la calle, tuve ya un asistente, y es que no soy cobarde, voy por la acera de enfrente. Yo si tengo coraje, y soy muy diferente, la que quiera preverte. Cruce conmigo aquí enfrente, que camine por allí, las brezas, las cuerdas, las ceas, las mintas, barberas y burguesas por ahí, que camine, que camine por allí. Las amarradas, que caminen por allí, las apresadas, que caminen por allí, las matadas, que caminen por allí, las aguadas, que caminen por allí, las gatas y calladas por ahí, que caminen. Las apresadas, que caminen por allí, las brezas, que caminen por allí, las frías y calladas por ahí, que caminen por allí. Yo por la acera de enfrente, yo por la acera de enfrente, yo camino por aquí. Aquí es la acera de enfrente, yo camino por aquí. Aquí es la acera de enfrente.